1 Battle 1 Fight No, no viene roja, sí, no, no La rosa, la verde La morocha No, la roja sí no es una de las que está para elegir No se está predeterminada A veces que sí, el del Wilde no El traje de dos o tres, creo Esa arma ¿Cómo? Exacto ¿Cómo se llama? Si, la mina viene predeterminada con esa arma Alarma la eligió You're mine La escoba azul es Con ese, ve ahí, barre, mirá, barre, barre Barre para arriba, pero barre El 3B es la barre para arriba, eso, barre No es así Toda la tierra debajo, en alfombra Hay ahí barre debajo los muebles con el You're open Jajaja El castigo de guardia Oh, el agua entró Bueno, ¿esto matará? ¿No matará? No creo que va a matar No, no, no creo que mate ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Tiene usted ahí? Ay, soca tipo Ay, qué buen Está qué buen bajo, weón Buena Alex, muy buena participación como siempre No estás en la liga Alex Necesitamos poder más a este AWOL Ay, para afuera Como en la Warby A mi ese golpe siempre me confunde, siempre me lo quiero bloquearlo Bajo Ah, el Full Crouch 3K, el que te pegue el puñete Si, ese saltito que hace, como siempre pienso que va a ser un golpe bajo y me lo como Si, bueno, no, ese es medio y es castigable Capaz que AA, BB, algo así Ay, 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 a ver No, no, no Tiene barrita este Nightmare Juga mucho la paridad, ahí la tengo Uy, bueno Uy ¿Punto para Marv? Ah, sí Sí La, la Seumina VLS de Marv Sí Choco en... ...de Tic había hecho un fan Si You are over, no, you are No, no no y lo bajo, head kick toma la distancia Mark, y fin levanta esto es AGA contra 6 a Mark le gusta BTS, si Mimer totalmente lo escucha pone Spotify a las mañanas cuando se levanta hacen teletrabajo pone asi el Spotify, BTS ahi le da no, no se si le gusta BTS pero habian hecho un equipo ahi una vez con Tai y era como temática BTS algo asi pero si capaz que le gusta osea te estas diciendo que es malo BTS no, te juro que yo no conozco nada de BTS, jamas escuches lo único que vi creo que lo habian mandado le habian mandado hacer el servicio militar que tenian que dejar de actuar me parecio leer eso pero no, las canciones no, nada, nada yo escucho GERGENERATION CARA esas cosas de coreano ay no ay no ay no ahora si ay no reboto en el borde reboto si se vio en la cabeza si se vio en el agua y se ve en un cuerpo y se vio en el aire ahhh la estructura de Zumba que mierda ah la geomina ya dice que hay una estructura de Zumba claro pero comedia world la música no envejece son menos las que yo he hecho que duro que ha hecho cierra su estilo en la build de nada estás cambiando un pirata soy yo jajaja la que... la que... la que... la que... la que... la que... cayó nomas hoy lo van a hacer dormir a ver si yo diga a ver por porqueado una bebé oh esos batazos cuando lo pegan en el aire se ven muy bien 2 veces seguida mira A ver, una más, una más 3, 3 batazos Ah, está nervioso Marv, está nervioso Es la primera vez que veo que Wilde usa ese movimiento, el K6 en todo el torneo Y le dio la victoria Sí Oh, mucho daño ¡Ah, claro! Sí, eso es Wilde ¡Ay, no! Sí, se lo lleva Sí Marv, un paso de la victoria Hoy señores, más points Pensamos que él va a hacer La victoria aquí, será Marv Podrá aún Él de hacer algo aquí Wilde Tiene la victoria, tiene las barras Tiene el cerro Char Sí Pero No, no 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 tiene crítica al hecho, no lo puede entender Sí Uy, ahí se lo llegó, señores Bueno, puntos para Marv De... ... ... Gracias por ver el video.